Música ¡Vamos! 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 ¿Has visto la Plasma Sena en la noche? No. ¿Has visto la Plasma Sena en la noche? Bien sûr. Ah, sí, ah bueno. ¿Lo hablo de las negras? ¿Has visto la Plasma en la noche? ¿Has visto la Plasma en la noche? ¿Has visto la Plasma en la noche? Ah, sí, sí. ¿La Plasma? Ah, sí. Cool. ¡Ah, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Les oeufes les prouver un chemin pour passer par la plaza Monsénat. ¡Voy, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es fácil! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.